El fin de semana pasado, Javier Chicharito Hernández regresó a las canchas tras estar casi dos meses fuera por una lesión y aunque no tuvo el regreso esperado en el empate de su equipo frente al Colorado, el mexicano está motivado y quiere ganar el sexto título para el Galaxy. En conferencia de prensa virtual, Chicharito habló nuevamente de la selección mexicana, ya que desde el 2019 no juega con la escuadra azteca y debido a la falta de gol que tiene el equipo del Tata Martino, su nombre sigue sonando para ser llamado a la selección. El mexicano asegura que no sabe si su nombre es mencionado, ya que él está enfocado en su vida y su rutina y el hecho de no ir a la selección no significa que su vida tenga que parar. No sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocadísimo en mi vida, en mi rutina y proyectos que tengo fuera de mi profesión. Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al 100 a tu equipo. Obviamente la selección siempre es un plus y es un extra a tu recompensa y tu trabajo. Si se da, bienvenido sea, pero si no, tienes que seguir trabajando y que la vida siga. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.